Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Presidente, gracias por la entrevista. Tenemos tres bloques. Primera pregunta. El 2017 fue el año con la menor producción de petróleo en las últimas tres décadas. ¿Eso también es culpa del bloqueo norteamericano? Bueno, primero te agradezco esta entrevista sobre todos los movimientos progresistas de izquierda en América Latina. Bueno, efectivamente hay varios factores. Un factor que tiene que ver con el cumplimiento de las cuotas de la OPEP, con el acuerdo que se hizo de 24 países OPEP y no OPEP. Se estableció una reducción importante en las cuotas del país. Hay un segundo factor. La ineficiencia, la corrupción, la incapacidad. De quienes como jefes de la industria petrolera, desde su presidente para abajo, gerentes fundamentales, estaban metidos en una trama de corrupción, desorden, grupalismos económicos y conspiración. Y llevaron por lo que pudiera yo decirte las sinrazones más inauditas a una reducción importante de un millón de barriles de petróleo. Pero ya lo estamos recuperando. Afortunadamente, yo pienso que en el primer semestre de este año, nosotros habremos recuperado el 70% de la producción que mermó, producto de estas causas que yo te estoy enumerando. Presidente, Cuba es una nación hermana de Venezuela. Es revolucionaria, tiene conflictos con Estados Unidos, por decirlo elegantemente, y ambos gobiernos son cuestionados en su aspecto democrático. Pero allá no hay hiperinflación. ¿Por qué en Venezuela hay hiperinflación y no en Cuba? Bueno, realmente en Venezuela tiene una economía que durante 100 años dependió del petróleo, de la renta petrolera. Y siempre, sobre todo después de la década de los 70, tuvo un nivel de inflación superior a la media de América Latina y el Caribe. Una economía, bueno, con un modelo de importaciones muy dependientes y además con un peso muy grande de la burguesía comercial. Un peso muy grande que siempre realizó sus ganancias, su plusvalía, a partir de la ventaja sobre el dólar petrolero y a partir también de la especulación de los precios. Digamos que esa es la base. Con la caída de los precios petroleros prácticamente, de manera trágica, durante los años 2015, 16, 17, bueno, se instaló un modelo de guerra económica en el país. Único país del mundo que tiene un modelo de establecimiento del precio de su moneda que depende de un marcador totalmente ilegal, totalmente inverosímil, que en Venezuela lo conocen como el dólar today y que fue instalando como mecanismo de guerra económica una inflación inducida que ha llegado a niveles terribles. Si no fuera, Marco Enrique, por los niveles de empleo que hay en Venezuela, por la protección de empleo, Venezuela cerró 2017 con seis puntos de desempleo. Tenemos 94% de empleo, del cual 60% es empleo formal protegido. Si no fuera por el cuidado especial que hemos tenido en los aumentos salariales periódicos, en los aumentos de los distintos ingresos de los trabajadores, muy importantes ingresos, si no fuera por los sistemas de protección de la familia a través de las misiones y grandes misiones, verdaderamente la inflación inducida, brutal que se le ha instalado a Venezuela hubiera tenido estragos, estragos graves en la vida social de la población. Presidente, ¿eduzco entonces que en Cuba no hay guerra económica? Claro que sí, las expresiones quizás son otras, ¿no? En todo caso es muy difícil para mí opinar sobre un país hermano como Cuba. Cuba, sin lugar a dudas, tiene una guerra económica internacional con la persecución comercial, financiera, con el bloqueo internacional, ahora con las medidas extras que le ha impuesto la administración Trump para evitar el crecimiento del intercambio de turistas, de intercambio cultural, de intercambio económico, financiero, comercial. Sin lugar a dudas, Cuba tiene seis décadas de una guerra terrible de los sectores poderosos de los Estados Unidos para evitar que su economía verdaderamente surja con la potencialidad que tiene. Ahora, es muy difícil opinar sobre la situación de un país hermano. Lo que sí te puedo opinar con mucha firmeza es que en Venezuela nos han aplicado varias fórmulas en el modelo de... ...del ingreso petrolero, del petrodólar para generar una inflación inducida que afortunadamente aquí tiene la corresponsabilidad de sectores privados que han aportado al caos en el país. Presidente, todos los jefes de Estado se hacen autocríticas. Usted ha sido protagonista hoy con plenos poderes. ¿Nada dependió de usted? ¿Ninguna autocrítica de lo que está pasando hoy día? Yo creo que la autocrítica principal que tenemos que hacer está en... hoy con plenos poderes. ¿Nada dependió de usted? ¿Ninguna autocrítica de lo que está pasando hoy día? Yo creo que la autocrítica principal que tenemos que hacer está en cuanto a la capacidad para instalar un nuevo modelo económico. en la capacidad para la gestión económica desde una nueva visión nacional, desde una visión social, desde una nueva visión de desarrollo de la diversidad de la economía del país. Es la autocrítica principal y creo que es el esfuerzo principal. Si algo caracteriza a la revolución bolivariana es su capacidad para... la autocrítica pero también propositiva. No quedarse solamente en autocrítica como una especie de autoflagelo, de autodestrucción. Quizás la autocrítica más poderosa es esa. Ahora, en segundo lugar, también pudiéramos decir el tema de la corrupción. Un país donde se instaló una riqueza inmensa, inmensa en 100 años, se instaló también una cultura de... pudiéramos decir del contrato de la COIMA que llaman en el mundo, ¿no? Una cultura de la corrupción y lamentablemente eso tocó al más alto nivel de funcionarios de la principal industria petrolera. Ahora, pudiéramos decir para hacer equilibrio a la autocrítica que afortunadamente con la llegada del poder constituyente de la Asamblea Nacional Constituyente ha empezado a haber una persecución verdaderamente estricta en lo judicial a todos los fenómenos de la corrupción. Presidente, usted se le conoce como el presidente obrero, el presidente de lo humilde. Así me dicen. Lo quiero conectar con la realidad de Venezuela hoy. ¿Cuál es el precio del kilo harina de pan? Si te digo cuál es el precio al cual yo le llevo la caja de clap, el mercado a seis millones de familias, bueno, te quedas sorprendido. En este momento, con la campaña de inflación inducida, tú te puedes conseguir cualquiera uno de esos productos a cualquier precio en cualquier lugar del país. Afortunadamente, tenemos programas de protección como las clap, donde seis millones de familias cada 21 días aproximadamente reciben su mercado a un precio justo por parte del precio del gobierno. Eso puede variar inclusive más que eso. Por eso te digo, si tú te vas a algún mercado o alguna calle, algún boulevard, si tú te vas a algún mercado o alguna calle, algún boulevard, el fenómeno del bachaqueo, de la economía criminal se ha instalado. Es uno de los grandes retos que tenemos. La regularización de la economía productiva, la regularización de las cadenas de producción, de distribución, de comercialización y controlar la perturbación grave, pero muy grave perturbación que tienen los sistemas de precios en el modelo de guerra económica que nos han instalado en el país que yo te digo, ni a Salvador Allende, tú eres chileno, Marco Enrique, ni a Salvador Allende le instalaron un sistema de sabotaje económico, de perturbación de los niveles que nos han instalado a nosotros. Afortunadamente hay una revolución que protege el empleo, que protege el ingreso, que protege la familia, que son como la compensación necesaria para poder afrontar esa situación tan grave que tú describes. No tengo duda de que Venezuela es azotada por una guerra económica de parte de Estados Unidos, pero la realidad de los venezolanos es compleja. A mí me tocó grabar una farmacia donde una mujer no obtuvo remedios para hipertensión. Le propongo que usted le dirija un mensaje a su pueblo que se hace cuando no se tiene acceso a los remedios hoy. Usted es presidente hoy. Eso lo hemos venido nosotros paliando, déjame decirte. Efectivamente la guerra económica alcanzó a atacar dos elementos claves. Los alimentos y con eso creamos los CLAP y hemos creado un conjunto de programas productivos junto a los CLAP y también el acceso a los medicamentos. Ahora, se tiene que saber en el mundo Marco Enrique que nosotros tenemos 20 mil médicos integrales comunitarios en las comunidades del país y tenemos cobertura del 100% de la medicina familiar preventiva primaria en comunidades y barrios a lo largo y ancho del país y que esa familia que tú me dices y que me va a escuchar seguramente esta entrevista internacional recibe en su casa la visita de un médico miles de hogares visitamos todos los días millones de atenciones se hacen todos los meses por este sistema llamado en Venezuela de barrio y adentro creado junto a la revolución cubana nosotros hemos graduado ya más de 30 mil médicos integrales comunitarios y ese médico te atiende la salud primaria la salud preventiva y ese médico ahora con más fuerza con un sistema llamado 800 salud te suministra el medicamento que necesitas para tus atenciones hemos venido avanzando si Venezuela no tuviera este sistema de salud primaria que llega a todas las comunidades al 100% de las comunidades a unas mejor a otras de otra manera no lo tuviéramos efectivamente esta guerra contra los medicamentos la persecución mundial que nos tienen contra los barcos que traen medicamentos a Venezuela para que no lleguen a Venezuela para que no sean embarcados hacia Venezuela hubiera afectado severamente pero yo te aseguro que el hombre la mujer el ciudadano venezolano tiene atención de salud gratuita y mejor atención y acceso a medicamentos que el trabajador chileno que el trabajador colombiano que el trabajador mexicano que están huérfano en Colombia en México en Chile en Perú que medicina medicina social hay que medicina primaria hay ninguna pero eso no se dice solo se hace la campaña mundial de que en Venezuela hay dificultades para conseguir algunas medicinas y bueno se posicionan esas campañas mundiales pero no se dice que tenemos un portentoso sistema de salud primaria que tiene cobertura universal y gratuita para todo el pueblo la información de que mueren los venezolanos por falta de remedios es mentira es un invento de la derecha yo creo que es una exageración sin lugar a duda son decenas de miles de vidas que se salvan mensualmente por el sistema de salud primaria de salud básica de atención directa un sistema como el nuestro no existe en ninguno de estos países que te estoy nombrando ahora pero no está el New York Times ni CNN sacando reportajes de la gravísima situación de salud y del no acceso a médicos y a medicina de los campesinos de los trabajadores del obrero del ama de casa de Colombia de Chile de México de Argentina de Brasil no lo hacen solamente se enfocan sobre Venezuela claro que tenemos problemas en el campo de la salud pero son más los avances que hemos tenido durante estos años y más las potencialidades más las potencialidades de instalar un sistema de salud ejemplar de carácter público gratuito universal que se le niega si tú vas a los Estados Unidos pues te voy a poner un ejemplo en los Estados Unidos el que no tiene dinero no tiene acceso ni a la atención médica ni a las medicinas ahora eso no lo dice nadie y la Venezuela que tiene el médico de familia directamente en el hogar en la comunidad tiene el medicamento gratis los medicamentos más complejos innecesarios y complicados en las ciencias médicas tienen la atención gratis de los más altos estándares a nivel tecnológico clínico la Venezuela que tiene eso bueno es sometida a una campaña brutal a partir del sabotaje que nos han hecho del suministro de medicamentos pero las colas las farmacias no son inventos de la prensa yo creo que tienes que pasear un poquito más por las ciudades de Venezuela presidente para ir cerrando el primer bloque una última pregunta ¿qué consejo le pediría el presidente Chávez hoy si esto era vivo usted en materia económica? yo creo que los retos los tenemos en nosotros nosotros tenemos un legado en torno a la construcción de un modelo económico bueno que ha sufrido un golpe certero doble golpe pudiéramos decir el golpe de la guerra criminal de bloqueo de la persecución financiera estadounidense que no empezó con el gobierno de Trump ya con el gobierno Obama nos estaban persiguiendo todas las posibilidades de financiamiento externo todas las posibilidades de acceso a financiamiento para el desarrollo industrial para el desarrollo tecnológico ahora es expreso ahora es público ahora nos cierran las cuentas a nivel internacional donde estamos no tenemos posibilidad de colocar bonos para dinero fresco no tenemos posibilidad de refinanciamiento de los compromisos de deuda externa que tiene el país todo eso ya no solamente es público sino que ha afectado efectivamente la posibilidad de acceso al financiamiento para el desarrollo pero además de la guerra económica externa la guerra económica interna Venezuela ha tenido que soportar tres años de los precios más bajos en el periodo más largo de el producto que durante 100 años nos sostuvo el petróleo yo he dicho que nosotros hemos entrado obligados y por adelantado a la era post petrolera a la economía venezolana no pudiera darle gracias a las dificultades pudiera ser osado y darle gracias a las dificultades porque nos ha colocado sobre el reto de construir una economía diversificada con nuevas fuentes de riqueza hoy Venezuela tiene 15 motores ya activados que en el transcurso de los próximos años van a ser el soporte de una economía verdaderamente diversificada y no es una economía puesta al servicio del capital como un poco lo miden los países capitalistas neoliberales que tuvo crecimiento de 4% de 5% de 6% y que crece crece la pobreza crece la desigualdad crece la economía real Venezuela va al camino del crecimiento de una nueva economía diversificada con 15 motores nuevos puesta al servicio del ser humano que es lo más importante presente me queda un minuto le pido una respuesta corta de 1 a 20 son las notas escolares en Venezuela usted ha cumplido de 1 a 20 el mandato del presidente Chávez ¿cuánto? es muy difícil autocalificar en todo caso el 22 de abril hay elecciones presidenciales y creo que el pueblo me ha dado una calificación importante por la honestidad por el coraje la valentía y la perseverancia en el cumplimiento del legado del comandante Chávez que he tenido acompañado de un pueblo que ahí está de pie victorioso gracias ya volvemos en un minuto más continúa entrevista especial volvemos presidente en este segundo capítulo hablaremos de democracia usted tiene preso o el sistema judicial a un cañeto presidencial Leopoldo López inhabilitó el sistema a otro señor Caprile imposible perder una elección así si los demás contendores están buena parte de él inhabilitados la pregunta es ¿cómo le demuestra al mundo que no es un dictador? bueno eso se lo tiene que demostrar nuestro pueblo porque decir que yo soy un dictador significa que aquí hay una dictadura es una tremenda subestimación de los valores democráticos de rebeldía republicana de un pueblo que tiene 200 años de lucha y que jamás aceptó tiranos de ningún tipo ni en el siglo XIX ni en el siglo XX es un pueblo con profundos valores democráticos republicanos y yo formo parte de ese pueblo mi educación mis valores vienen de ese pueblo de la lucha sindical de la lucha de barrio de la lucha estudiantil nosotros forjamos nuestro espíritu en la lucha de ideas forjamos nuestra nuestra capacidad política probado siempre en los votos en los centros estudiantiles en los sindicatos ganando y perdiendo elecciones y luego con el comandante Chávez desde el año 98 bueno de elección en elección yo te puedo decir hoy al año 2018 hemos tenido 24 elecciones Marco Enrique y la revolución las fuerzas de la revolución hemos ganado 22 elecciones incluyendo presidenciales de gobernadores de municipales incluyendo referéndum revocatorio incluyendo referéndum consultivo para reforma de la constitución etcétera etcétera 24 elecciones 22 dos elecciones ganadas ahora tú me nombras a unos dirigentes de la oposición uno ha incurrido en delitos graves 43 muertos en el llamado al derrocamiento legítimo de nuestro gobierno del gobierno nacional mira yo no sé si en Chile hay cadena perpetua pero si hubiera cadena perpetua seguramente los delitos cometidos por este señor protegido de los Estados Unidos tuvieran la cadena perpetua ahora tú me hablas del señor Capriles el señor Capriles está procesado con pruebas testigos hay que decirlo por actos de corrupción graves actos de corrupción junto a colaboradores suyos entonces tienen un cheque en blanco solo por declararse de derecha o opositores a la revolución bolivariana no en Venezuela hay plenas garantías quien se quiera inscribir y se vaya a inscribir como candidato tendrá plenas garantías de hecho son las mismas garantías que tuvo la oposición en el año 2015 para ganarnos las elecciones de la asamblea nacional en su oportunidad presidente ¿le duele que le digan dictador? a mí me viene a lo mismo yo sé quién soy sé qué pueblo tenemos sé para dónde voy tengo fe absoluta en la historia de Venezuela que digan lo que digan en todo caso ¿quién me lo dice? Donald Trump fue Estados Unidos que empezó a remarcarme el gobierno estadounidense supremacista me empezó a remarcar de dictador bueno si es él el que me remarca de dictador para mí es un elogio el que lo quiera repetir que lo repita aquí hay un humilde obrero que forjó sus valores en la lucha revolucionaria con un proyecto democrático y que donde estamos y todo lo que tenemos se lo debemos a los votos populares presidente usted habla de elecciones el 2015 reconoció su derrota eso es ser demócrata pero el 2017 instaló una asamblea constituyente ¿en qué democracia una asamblea electa democráticamente reemplazada por una asamblea nacional constituyente? bueno primero hay que tener conocimiento de la constitución de la república bolivariana de Venezuela la constitución se hizo en el año 99 con la participación del pueblo y es la única constitución en la historia de Venezuela que ha sido consultada y votada y aprobada por el 74% de los votantes el 15 de diciembre de 1999 esta constitución que fue hecha por la asamblea nacional constituyente de ese año dejó vivo el poder constituyente originario bueno tú has vivido en Francia conoces mucho Francia Marco Enrique y sabes que el derecho constituyente y los conceptos del poder constituyente vienen de la revolución francesa es uno de los conceptos más democratizadores más hermosos de la vida soberana y republicana de los países bueno aquí hay tres artículos el 347 348 y 349 que son tres artículos sabios maravillosos que permiten la activación del poder constituyente en cualquier momento por parte del presidente de la república o por parte de los ciudadanos recogiendo firmas yo lo que hice fue uso de mis facultades constitucionales y convocar a unas elecciones populares libres secretas directas para que el pueblo eligiera una asamblea nacional constituyente para ir a un proceso constituyente que es donde estamos ahora el poder constituyente por doctrina universal por doctrina jurídica vigente en Venezuela de la antigua corte suprema de justicia y por mandato constitucional es un poder plenipotenciario y está por encima de todos los poderes constituidos es un debate histórico hermoso y en Venezuela el poder constituyente se instaló y trajo la paz trajo la tranquilidad y además ha sido un poder constituyente que ha promovido un conjunto de elecciones para democratizar el país presidente apelo a su emoción Jordani se fue Rafael Ramírez se fue algunos de sus más estrechos colaboradores fundadores del chavismo están presos lo abandonan se siente solo yo creo que es un cuadro catastrófico no es así el profesor Jordani tomó su propio camino en un momento dado que yo lo destituí como ministro le tengo respeto Rafael Ramírez lamentablemente incurrió en actos ajenos a la ley de corrupción muy grave lamentable también y yo sí te puedo decir que en el transcurso de estos complejos y difíciles años hemos mantenido cohesionado y unido el alto mando político que dejó el comandante Chávez el alto mando político se mantiene cohesionado trabajando juntos hemos mantenido cohesionado el alto mando político militar de la revolución bolivariana hemos mantenido unidas todas las fuerzas políticas todas las fuerzas políticas de la revolución hemos creado nuevas fuerzas políticas nuevos movimientos políticos nuevos movimientos sociales no solamente que estamos unidos sino que estamos en una dinámica de expansión si no, no tuviéramos hoy por hoy en las encuestas 54% 55% de intención de voto eso es una realidad política frente a las difíciles situaciones económicas que tú mismo describiste que todos reconocemos y sabemos estamos enfrentando ¿qué gobierno en el continente tiene 55% de intención de voto? ninguno y nosotros lo tenemos porque hemos mantenido la unión del alto mando hemos mantenido la cohesión y la perseverancia en el legado del comandante Chávez y además no nos hemos quedado aquí mira en el confort en la zona de confort hemos ido a la búsqueda de la construcción de nueva forma de fuerza social de fuerza política de liderazgo verdadero Presidente convengamos que marca 54% corriendo solo todavía hay contendores la pregunta es la siguiente usted dice en su slogan juntos todos es posible ¿cómo es juntos si las cifras oficiales y no oficiales hablan de miles de venezolanos partiendo de Venezuela? ¿qué dice un Presidente? Son dos temas diferentes que estás tocando El primer tema tiene que ver con el apoyo de las fuerzas revolucionarias y de mi candidatura para las próximas elecciones. Yo te estoy dando cifras certeras, científicas, de medición entre el candidato Nicolás Maduro versus cualquier candidato que la oposición lanzara de manera unitaria. Estas cifras las manejan los gringos, la embajada, la maneja el poder económico del país. Estas cifras las manejan y estos datos las manejan la oposición. Por eso es que ellos se han deslizado hacia una posición mala, peligrosa, dañina, autodestructiva de irse al campo de la abstención, de irse al campo del aislacionismo, de salirse de la competencia electoral. Pareciera la tendencia principal que se impone desde Washington a la oposición venezolana. Como no le podemos ganar a Maduro, a Maduro el obrero, al Maduro que ellos han subestimado, al Maduro de los humildes, como no le podemos ganar, lo dejamos competir solos. Nosotros vamos a la batalla y vamos a ganar con ellos o sin ellos. Ese es un tema. Ahora, el tema de la migración por razones de la guerra económica es un fenómeno nuevo. Yo he dado instrucciones precisas para establecer la magnitud real de este fenómeno, para apoyar a los venezolanos, sobre todo profesionales, mucho profesional, clase media, que bueno, que ha tomado el camino de la migración económica, buscando oportunidades en otros países. ¿Le duele que se vayan los profesionales? Sí, me duele todo el que se vaya a Venezuela, porque yo amo mucho mi país. Y creo que en momentos de dificultad debemos estar juntos, trabajando por construirlo. Aquí están nuestros ancestros enterrados. Nosotros tenemos una sangre coloriosa de libertadores. A otros países, Chile, por ejemplo, nosotros tuvimos aquí casi 500.000 chilenos en su momento, en los años 70, 80, producto de la dictadura. Hemos tenido grandes migraciones de España, de Italia, de Portugal, grandes migraciones del mundo árabe. Hemos tenido grandes migraciones de Colombia. Debe saber, Marco Enrique, que en Venezuela viven 5.600.000 colombianos. Y es primera vez que se nos está presentando un fenómeno de migración de clase media, de clase profesional, hacia otros países buscando una opción económica. Yo a ellos les tiendo mi mano y he dado instrucciones a la Cancillería para que se establezca una relación de protección, de acompañamiento venezolanista, de aquellos migrantes que han partido hacia otros destinos. Presidente, Amnistía Internacional acaba de informar que no solamente migran por oportunidades, buscan refugio, buscan asilo, según Amnistía Internacional. Bueno, Amnistía Internacional no podemos esperar ninguna opinión positiva sobre Venezuela y sobre la revolución bolivariana. Lamentablemente, las púpulas que dominan la información de esas organizaciones internacionales, vinculadas pues a los mundos de Estados Unidos, de Europa, bueno, ellos siempre tratan de posicionar cosas contra Venezuela. Contra Colombia, Estados Unidos, contra Amnistía, convengamos, critica a Chile, el informe es duro con todos. Sobre Venezuela yo puedo opinar, sobre otros países no. Pero, sobre Venezuela, creo que han tenido una posición sesgada durante 18 años de revolución. Sesgada, parcializada. Para Amnistía Internacional usted encabeza, su país encabeza, los índices de problemas con los derechos humanos. Bueno, tienen 18 años diciendo lo mismo. Y en Venezuela hay una democracia con plenas libertades. ¿Sabes que nosotros nos pintan como, bueno, una especie de dictadura pinochetista? Una vez viajaron aquí a Venezuela, hace un tiempo, un grupo de personalidad chilena, y yo las conocí como canciller. Y su primera impresión fue cuando me vieron, ya habían estado dos días en Venezuela, decirme, es increíble, todo el cuadro, veníamos a ver un país con camiones militares, con gente, con fusiles, las calles sometidas, y hemos visto un pueblo en las calles libre. Venezuela es un país que tiene problemas. Tiene menos problemas que muchos de esos que nos critican. Tenemos nuestros problemas y los vamos a resolver, y los atendemos. Pero es un país enteramente libre, enteramente democrático, enteramente soberano, con una democracia, eso sí, rumbo al socialismo, rumbo a un nuevo modelo económico, social, cultural, civilizatorio. Ese es nuestro esfuerzo, más allá de que la oligarquía mediática y algunos organismos traten de posicionar una campaña que no la hacen sobre ningún gobierno, sobre ningún país del mundo. No la hacen. Por ejemplo, ahorita en España, metieron preso un rapero, joven cantante, tres años y medio, porque cantó una canción criticando a los borbones, al rey. Bueno, decía, los borbones son ladrones, algo así en la canción. Bueno, era su canción, tres años y medio de cárcel. ¿Quién dice algo en el mundo de eso? ¿Qué pasaría si en Venezuela sucediera eso, que por una canción crítica al presidente Maduro, que no soy ningún rey, ni quiero serlo, ni jamás pretendería, este humilde obrero que es presidente de la República, a alguien cantara, este muchacho que está aquí sentado, cantara, Maduro, no sé qué cosa, Bribón, y fuera preso? ¿Qué sería el escándalo mundial? Volvamos a Venezuela, presidente. Yo comparto que es inapropiada la comparación con Pinochet, como chileno. Pregunta, presidente. Varios funcionarios suyos están hoy día impedidos de viajar por el mundo, de firmar convenios, producto de las sanciones, de lo que usted ha denominado la guerra contra el proceso bolivariano. ¿Se merece a los venezolanos tener altos funcionarios incapacitados de entrar a instituciones multilaterales? Nosotros siempre calificamos como pretendida sanción, ilegal de sanción. A la luz del derecho internacional, el único que puede tomar decisiones de sanciones contra un país es el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Ningún país unilateralmente le puede imponer sanciones a otro, aunque utilice su poder para tratar de intimidar, en este caso, a los Estados Unidos, que ha impuesto sanciones ridículas. Ridículas. Le niego la visa a un funcionario. Que la nieguen. Sanciones ridículas. Le congelo los bienes. ¿Qué bienes si no tenemos ni medio? No tenemos ningún bien. Le congelo los bienes y no puede hacer transacciones en territorio estadounidense. No me interesa hacer transacciones en territorio estadounidense. Ahora, detrás de estas pretendidas sanciones ilegales, viene por debajo el daño. La persecución a las cuentas públicas. La persecución a las cuentas privadas. El congelamiento de cuentas. La persecución a cualquier posibilidad de una transacción o de un crédito. O de un refinanciamiento. Viene la parte perniciosa. O lanzan el golpe contra algunos funcionarios, incluyendo al presidente. Legítimo, constitucional de un país. Democrático, de paso, con el cual tenemos relaciones diplomáticas. Lanzan sanciones pretendidas, ilegales. Y además estúpidas. Pero por detrás viene el daño que le han hecho a nuestro país. Porque sí le han hecho daño a nuestro país. Presidente, usted ha denunciado la corrupción en su propio gobierno. Y ha tenido mano dura con ex colaboradores. Sin embargo, la oposición, bueno, aparte de la presa internacional, lleva años diciendo que existe corrupción cerca suyo. ¿Recién se dio cuenta, en plena campaña electoral, que en PDV sabía corrupción? Bueno, es una investigación que trae tiempo. Yo personalmente, junto a los organismos de investigación, dirigí algunas de estas pesquisas. Y, lamentablemente, el antiguo Ministerio Público, el antiguo Fiscal General, que ahora anda por el mundo despotricando en nuestro país, bueno, le entregué esas pesquisas, le entregué el resultado de esas investigaciones. Y ahora es que uno se entera que, por un lado, le entregábamos los resultados para que ya procediera legalmente a perseguir, acusar, a detener a estos corruptos. Y, por otro lado, bueno, una tramoya de mafia informaba, chantajeaba a estos corruptos y todos se escapaban del país. ¿Lo estafaron? ¿Le mintieron? Al país. Sí, al país. Lamentablemente, esa fiscal logró lanzar, ¿cómo se llama? Polvo sobre los ojos de muchos venezolanos. Lamentablemente, con una actitud de simulación permanente, de doble conducta, es con la llegada de la Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí es donde hay que entender la llegada de la Asamblea Nacional Constituyente, su instalación el 3 de agosto del 2017 y la asignación de un nuevo fiscal general de la República, utilizando su poder plenipotenciario, que en Venezuela empezó una nueva era de justicia, una nueva era de lucha contra la corrupción. Y, bueno, aprovecho para reconocer y felicitar al fiscal Tarek, William Satt, porque ha hecho una labor de una epopeya, verdaderamente, contra la corrupción. Y ha tenido todo mi apoyo, todo el apoyo, siempre, todo el respaldo, moral, institucional, político, como jefe de Estado. Y vamos a ir más a fondo. La batalla contra la corrupción es mentira, que se resuelve con uno, dos, tres casos. Es un tema complejo de la sociedad, es un tema de los valores, de la educación, de la moral pública. Pero también es un tema de la justicia, es un tema de la eficiencia, en los niveles de compromiso y control de gobierno. Es un tema complejo. Detrás de los corruptos públicos están los corruptos privados. ¿Verdad? Hay un capitalismo allí, pululante, buscando con coimas, buscando beneficios. Bueno, es una batalla épica. Y lo más importante es que yo tengo el alma pura. Yo te lo puedo decir, mirándote los ojos, tengo el alma pura para combatir a los corruptos y a los traidores en este país. Última pregunta antes del último bloque, presidente. En la cumbre de las Américas es probable que usted se cruce con Donald Trump. ¿Qué le va a decir cuando le dé la mano? ¿Se le va a dar? ¿Qué mensaje le va a decir? Si se diera la oportunidad que yo tuve como canciller y como presidente de darle la mano a Obama, de saludarlo con respeto, yo lo haría con el presidente Donald Trump. Ojalá se diera esa oportunidad. Y se pudiera, presidente Donald Trump, pudiera abrir una compuerta del entendimiento como presidente de los Estados Unidos para saber que Venezuela es un país con los cuales se puede hacer relaciones de respeto, de comunicación. Yo le diría con respeto, presidente Donald Trump, vamos a entendernos, vamos a comunicarnos, vamos a respetarnos. Volvemos. Volvemos, presidente, lo llevo a las elecciones. En América Latina ningún líder usa su foto. ¿Le duele? Ningún candidato, ni Andrés Manuel López Obrador, nadie, ninguno usa su foto. Ningún persona. Yo no uso la de hoy, yo tampoco. Nadie está obligado a usar ni mi foto, ni yo usar las fotos de ellos. En todo caso, cada quien tiene su liderazgo y con su propio liderazgo que cada quien avance, gane, pierda, haga sus procesos. No nos metemos en la vida política de ningún país. Presidente, según muchas empresas encuestadoras de América Latina, en muchos países usted es el presidente más impopular. ¿Le duele? A mí no me duele nada porque es una batalla que estamos dando por un proyecto histórico en Venezuela, un proyecto bolivariano. Y yo sé que, fíjense, es muy difícil si en todos los 31 países de América Latina y del Caribe las 24 horas de todos los días durante meses y años repiten en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, en las redes sociales que maduro es esto, que maduro es aquello. No te sorprenda que hay un porcentaje de la población que se confunda, que crea en esas cosas, en esas mentiras. Y además yo no tengo posibilidad de estar en Colombia, en Chile, en Perú, en Brasil desmintiendo eso. Yo lo puedo desmintir en Venezuela y por eso es que ganamos elecciones en Venezuela porque hablamos con la verdad. Y yo estoy seguro también, además, que hay muchísima gente que me llega, muchísima gente que ve el linchamiento mediático que hacen contra mí como presidente, como líder, como ser humano y contra la revolución bolivariana y mucha gente se motiva a la solidaridad. Nosotros tenemos el amor y la solidaridad de mucha gente en el mundo, más allá de la que se puede ver en los medios de comunicación tradicionales. ¿Cómo cree que será recibido el cambio de mando en Chile o en Perú en la Cumbre de la América? ¿Con aplausos? ¿Con pifias? Bueno, lamentablemente a Chile no voy a poder ir. Quería ir porque tengo una gira por Asia y voy a cumplir mi agenda en Asia con varios acuerdos, elementos muy importantes como el petro. Vamos a introducir el petro en Asia con mucha fuerza, verdaderamente. Y en el caso de la Cumbre de las Américas y toda una polémica, yo estoy seguro que el pueblo peruano nos va a dar su amor. Yo he visto al pueblo peruano, conozco al pueblo peruano. Ya lo veremos. Y el pueblo peruano nos va a dar su solidaridad. Estoy más que seguro. Lo veremos, presidente. Falta poco. Si usted gana la elección, el día después va a llamar a la unidad, hará un gobierno con la oposición, con algunos miembros de ellos, parecer a una gran demanda del pueblo venezolano La Paz. ¿Será parte de su plan integrar a la oposición a algún proyecto de país? Antes, durante y después, yo voy a llamar al diálogo. Yo voy a practicar el diálogo. Así lo he hecho. La oposición le tiene miedo al diálogo. Le tiene miedo a la palabra, porque le tiene miedo a los compromisos. Diciéndole lo que le he escuchado a la oposición, ¿usted dice que los va a invitar? Siempre. ¿Cómo trata Ramos Alup? ¿Cómo trata a los líderes opositores? Bueno, imagínese tú. Si yo no los invitar a hablar con todo lo que dicen contra mí, que soy un dictador, que hago esto, que no, los que no somos iguales tenemos que hablar. Tenemos que hablar con un concepto de país. Y una vez que yo gane las elecciones presidenciales, que vamos a ganar con un récord de votación, el mundo va a ver cómo ganamos las elecciones de manera heroica, de manera asombrosa, yo inmediatamente convocaré a diálogo político, a diálogo social, a diálogo económico, a diálogo nacional. ¿Gobierno unidad, sí o no? Gobierno revolucionario, yo me comprometo con un gobierno revolucionario para todo el país, para el beneficio del país, para la superación de los problemas, para un nuevo proyecto de economía, para consolidar el sistema social de protección y seguridad social, para consolidar las nuevas formas de democracia. Un gobierno socialista, revolucionario, chavista, inclusivo, que tenga diálogo permanente con todos los sectores de la oposición. Presidente, en todos estos minutos usted no ha pronunciado la palabra seguridad. Cuando sea presidente electo, si es que lo es, deme dos medidas nuevas en materia de seguridad para la gran Venezuela. Mira. Dos, por favor. Una tiene que ser la consolidación de los cuadrantes de paz en el país. Cuadrantes de paz existen, pero falta un proceso de consolidación desde el punto de vista tecnológico comunicacional. No hemos logrado todavía que la ciudadanía tenga comunicación, participación y esté protegida las 24 horas del día donde vive en su comunidad, en los cuadrantes de paz. El proyecto fundamental de avance en seguridad es dotar de una alta tecnología que le permita a todos los ciudadanos estar las 24 horas del día conectados con los cuadrantes de paz. Ese sería el esfuerzo principal. Nos quedan 5 minutos, presidente. Diosdado Cabello ha dicho que quiere elecciones incluso de una nueva asamblea nacional porque quiere una nueva asamblea cero kilómetros y quiere un presidente cero kilómetros. Si usted algo no es, es cero kilómetros. Lleva 19 años en el poder. ¿No es contradictorio con Diosdado Cabello eso? No, yo creo que Diosdado tiene razón. Yo me siento cero kilómetros y haciéndome la máquina con 9 millones, 10 millones de votos, bueno, voy con más energía. Ahora, Diosdado ha hecho un planteamiento democratizador del país. en Venezuela hay una asamblea nacional absolutamente paralizada, inútil, de espalda al país. En las mesas de diálogo de República Dominicana, te digo este dato, pues, en la mesa de diálogo de República Dominicana la oposición llegó a proponer en privado el adelanto de las elecciones para el Parlamento Nacional y que se hicieran conjuntamente con la presidencia de la República. Yo le estoy tomando la palabra. ¿Están mintiendo la oposición? No, la oposición tiene miedo porque sabe que los números no le dan, que el chavismo hoy es una mayoría fundamental, una mayoría imposible de revertir y que nosotros en el escenario que sea elecciones parlamentarias conjuntas con presidentes, elecciones presidenciales, solo, solamente elecciones presidenciales o elecciones de los parlamentos regionales y municipales y en el escenario que sea vamos a tener una gran victoria. Yo aprovecho este programa Marco Enrique para seguir invitando a todos los factores de la oposición a que rectifiquen en su posición de irse al extremo de la derecha, de irse al extensionismo y vengan a la competencia electoral, vengan a la convocatoria del voto nacional. Presidente, última pregunta, nos quedaron muchos temas fuera, el tiempo no alcanza. el chavismo es un proyecto popular, masivo. Algunos dicen, analistas, opositores, que el problema es usted, que el problema no es el chavismo. ¿Por qué ir a reelección pareciera que si usted se retirara, buena parte de la oposición no tendría esta actitud? ¿Buena parte de la política exterior de Venezuela sería más fácil? ¿Buena parte del intercambio comercial sería más fácil? Muchos han singularizado en usted. ¿Por qué ir a reelección? ¿No hay nadie más en el PSU? Bueno, es un problema que ya se resolvió. Es una discusión que está extemporánea. Un partido socialista unido de Venezuela, que es el partido más poderoso en voto en pueblo en Venezuela, los partidos del gran pueblo patriótico, el nuevo movimiento Somos Venezuela, las corrientes sociales, bueno, propusieron mi nombre, me están dando un voto de confianza. Tú sabes que yo nunca aspiré a estar en este cargo de presidente de la república. yo soy un hombre que cree que la política no debe ser para la aspiración individual o grupal. Si estoy aquí es porque estoy haciéndole un servicio a nuestra causa, a nuestro pueblo, porque me juramenté frente a Chávez en cumplir una misión que él me pidió para la cual él me designó. Y hoy por hoy me han dado su renovado voto de confianza, miles, billones, y las encuestas lo dicen. Mira, es una corriente natural, es muy difícil hablar de uno mismo, te lo digo, pero es una corriente natural que nació al calor de la batalla que hemos dado. Quizás el pueblo venezolano premie mi coraje, premie mi lealtad, premie mi perseverancia, premie que nunca lo he dejado solo, que lo he protegido en todas las circunstancias, quizás en medio de circunstancias tan difíciles, premie mi valentía frente al imperio norteamericano, y la defensa de nuestra dignidad, de nuestra independencia, de nuestra identidad. Es un debate que ha sido resuelto positivamente. Aquí voy, pues, candidato presidencial, espero que la oposición no cometa el garrafal error histórico de irse a la extensión, y estoy seguro que el 22 de abril en Venezuela va a haber una fiesta electoral, una fiesta de pueblo. Será la elección número 25 en 18 años, 25, y estoy seguro vamos a tener la victoria número 23, coronada con un pueblo que va a demostrar dónde está su conciencia y dónde está la mayoría. Última pregunta, presidente. ¿Es candidato al cambio o de la continuidad? Yo creo que van las dos cosas juntas. La continuidad de un legado y la necesidad de los cambios para renovar todo lo que tenga que ser renovado. Renovar la esperanza, renovar la política, renovar los planes. Ya lo he demostrado ahora con la creación del carnet de la patria, del sistema de bonos, del nuevo sistema de emisiones, grandes emisiones, con la creación del petro. Ya entramos en la onda de la renovación de los cambios necesarios, de la construcción de una nueva sociedad, de un nuevo modelo social y sobre todo de una nueva economía. Gracias, presidente. Hasta pronto.